Amiga, creo que no es necesario que te lea el café, si ya te sientes mejor vive con eso y deja atrás toda sensación de mala tragedia, pero Marta se negó. Marta había tenido el peor año de su vida, en cuestión de meses había perdido su trabajo, la habían corrido porque sin pensarlo, intentó robarse algunos billetes de la caja fuerte en su oficina. Nunca lo notó, pero en aquel lugar había cámaras de seguridad, cámaras que si hubiera querido demandar a su jefe por todas esas ocasiones en que se le insinuaba y la toqueteaba, tal vez hubiera podido aprovechar para denunciarlo. Sin embargo era al revés, ella era la evidenciada, la acusada, ya que en un arranque de coraje trató de robar y así desquitarse. Fue por esto que la echaron sin pagarle absolutamente nada, bajo la amenaza de entregarla a la policía, si es que ésta denunciaba. Sin embargo esa no era la única tragedia, a su pequeño gato recién lo habían envenenado, su coche por dejarlo estacionado afuera de su vivienda se lo habían robado, y su novio, con quien había vivido meses en aquel departamento del centro, le había pedido prestado una fuerte cantidad de dinero, con la cual montó aquel restaurante, el cual precisamente ahora él mismo operaba, pero ya con aquella mesera que hoy en día era su amante. La vida parecía haberse ensañado con la pobre Marta, que no sabía si lo que le sucedía era producto de la mala suerte, de algo intencional, o incluso de algo causado por alguna brujería o mal de ojo. Fue por esto que acudió con su amiga de la preparatoria Julia, una mujer que se había hecho experta en la lectura de cartas y del café, una que hacía consultas para corregir el curso de vida, y la cual era ya famosa en ciertos círculos por descubrir lo que le deparaba a sus clientas. Sin embargo, tenían mucho de no verse, así que el primer encuentro se dio a través de una llamada telefónica. En la cual Marta la invitaba para que cualquier día se reunieran, y platicaran sobre los viejos tiempos. Fue así que a los pocos días ambas mujeres se citaron. Habían tenido una buena amistad, por lo que de inmediato reconectaron como en los años previos. Y ahí fue que Marta después de pláticas casuales y anécdotas inocentes, terminó por contarle lo que había ocurrido en su vida. A detalle narró todas sus tragedias. Llena de lágrimas se confesó desesperada por terminar con aquella racha de mala suerte. Y fue entonces que le pidió a Julia que le ayudara, que le leyera el futuro, ya sea en las cartas o en una toma de café. Esto, para saber si había un responsable de todos sus males, alguien de quien cuidarse, y a su vez, descubrir cuál era el destino que le deparaba. Sin embargo, Julia se quedó callada. Trataba de evadir la petición de su amiga. Cambiaba la plática continuamente. Y preguntaba detalles sobre cada una de las malas pasadas que le había dado el destino por esos días. Solo que Marta no tardó en darse cuenta. Y después de parar la conversación, fue que directamente preguntó por qué no quería hacerle una interpretación de su destino. Y fue ahí que Julia tuvo que decir la verdad. Efectivamente, tenía el don de ver más allá de lo que sucedía en la vida de la gente. Usando las cartas y la lectura del café podía ver lo que estaba por suscitarse en su futuro. Tanto a corto plazo, como a varios años de lejanía. De ver qué era lo que le rodeaba en el entorno. Y qué era lo que se avecinaba en sus vidas. Sin embargo, esto siempre venía con un precio. Y este era, que por cada que alguien hiciera una lectura del destino, y se cambiara el rumbo de la vida, algo se volvía a acomodar. Y tarde o temprano una situación era cobrada. Era por esto que ella era famosa. Muchas personas habían cambiado su vida de acuerdo a lo que ella interpretaba. Pero tiempo después, sin saber por qué, algo sucedía que la tragedia regresaba a sus puertas. Claro que el daño dependía de qué tanto se hubiera modificado el rumbo. Por lo que saber de más en la vida de la gente, siempre implicaba un arma de doble filo. Aquellos que eran ambiciosos podían levantar las mejores empresas. Pero sin darse cuenta caían en enfermedades o traiciones tan grandes, que al final no importaba la riqueza que hubieran generado. Aquellos que desafiaban a la enfermedad o la muerte, pronto se enteraban que alguien querido era atacado por una tragedia inesperada. O que algún negocio sin explicación, simplemente de la nada quebraba. Era por esto que ella no siempre decía todo lo que leía. Había casos en los cuales, a pesar de ver el peligro, se reservaba la lectura. Decía solo aquello que veía como inofensivo para modificar el rumbo. Y ante tragedias grandes, prefería no decir nada. Solo que con Marta, al ser su amiga, sería muy difícil reservarse esa información. Esa lectura sobre algún futuro grave el cual pudiera anticipar. Y era por eso que no quería exponerse. Tanto a ella misma, como a su amiga. Ya que con ella siempre diría la verdad. Y esto a ella no le parecía la mejor salida. Sin embargo, Marta estaba desesperada. Según ella había caído tan bajo que no podía hundirse más. Por lo que insistió repetidamente para que su amiga le diera una cita. Y ahí poder ver que era lo que seguía en su vida. Julia pudo notar su desesperación. Y se le ocurrió que tal vez si primero se hacía una limpia, podía después hacerle una lectura de su destino. Esto, pensando en secreto que tal vez lo que su amiga necesitaba era tan solo una limpia. Fue por esto que Julia le recomendó a una curandera. Se trataba de Doña Beatriz, una mujer de 50 años que había conocido por clientas en común. Con la cual se mandaban gente entre sí, para así intentar ayudarlas. Si bien el destino no se podía evitar del todo, una buena limpia serviría para que cualquier maldición o deseo de tragedia que alguien le hubiera echado simplemente se disipara o disminuyera. Fue así que Julia le dio la dirección y después de eso en unos días más, si lo hacía, recibiría a Marta en su casa para una lectura de café. Tal vez así llegaría más tranquila y desistiría de tal petición porque Julia no fallaba. Era precisa y de igual forma no mentía. Marta accedió e hizo todo lo que su amiga le había recomendado. Al día siguiente, a primera hora ya estaba en casa de la señora Beatriz para una limpia. Llegó con todo lo que le habían pedido. un ramo de plantas de ruda y romero, un par de huevos crudos, una frazada y estambre color rojo. Llegó desde las 4.30 de la mañana y ya había algunas señoras más que desde antes estaban esperando. Pasaron varios minutos y a las 5 en punto Beatriz pasó a la primera persona. Adentro se escucharon muchos rezos. Oraciones y maldiciones de Beatriz quien hablaba a los aires mientras algo de copal quemado e incienso podía olerse en el entorno. Fueron tres consultas antes que Marta en las cuales primero todo era silencio después todos esos ruidos los cuales al terminar simplemente se veía salir aquellas mujeres con una tela en la cabeza y una bolsa de plástico entre sus manos. El cuarto y último turno era para Marta quien a las 6.30 entró a la sala y ahí pudo ver el lugar. Estaba rodeado de velas y algunos anafres los cuales quemaban incienso copal y algunas ramas. Al estar frente a la joven Beatriz extendió su mano y le dijo a Marta que se sentara preguntándole cuál era su preocupación. Fue entonces que la mujer contó todas sus experiencias de los últimos meses narrando cada tragedia y cada mala situación que había vivido. Beatriz se escuchó atenta y prácticamente sin parpadear dejó que Marta concluyera. Al finalizar comenzó a hablar la mujer mayor en tono seco y casi despectivo se dirigió a Marta diciendo que hay ocasiones en que las malas pasadas del destino se dan por pura casualidad sin razón alguna y por pura coincidencia que estas eran pocas pero que no había duda existían y ese a su decir era precisamente el caso de Marta. Sin embargo se ofreció a continuar con la limpia ya que si no había ningún mal que quitarle entonces eso simplemente le levantaría el espíritu y le quitaría de encima la depresión y todo el malestar que sintiera. Marta no creía que fuera su caso estaba convencida de que lo que tenía encima era una maldición pero ya que Doña Beatriz continuaría con la limpia esta simplemente prefirió no objetar nada. Fue entonces que el proceso inició mediante oraciones en voz baja y ramazos en todo el cuerpo Doña Beatriz comenzó a limpiar a Marta le pasó humo de copal por todo el cuerpo y culminó frotando un huevo por todas sus extremidades para al final vaciarlo en un vaso con agua y ahí descubrir una extraña figura formada con la yema y la clara. Beatriz observó fijamente el contenido y sonriente le dijo a Marta que efectivamente nadie parecía estarle deseando mal por el contrario la gente que la conocía parecía estar preocupada por ella y al parecer lo único que la rodeaba era una mala energía producto de su propia desconfianza y el miedo a lo que el destino le traería pero nada más aquello tal vez había sido una mala racha como a todo mundo en algún punto de su vida de repente le pasaba sin embargo Marta pensaba diferente creía firmemente que alguien le deseaba el mal pero ahora con esta limpia se sentía liberada sin una carga en el cuerpo e incluso optimista por lo que se reservó su idea agradeció y dio su pago a doña Beatriz por la limpia al llegar a casa Marta se sentía muy bien como si aquella limpia le hubiera quitado el miedo y esa sensación de paranoia que días atrás tenía solo que no era suficiente quería estar completamente segura que nada de lo que estuviera por venir fuera algo que le volviera a cambiar el destino o incluso peor a destruir su vida fue por eso que dos días después acudió con Julia para que esta le leyera el café al llegar a su casa platicaron un poco le contó que se sentía mejor después de aquella limpia y fue entonces que después de discretamente evadir el tema Julia por fin lo dijo amiga creo que no es necesario que te lea el café si ya te sientes mejor vive con eso y deja atrás toda sensación de mala tragedia pero Marta se negó para ella era indispensable saber que le deparaba que venía en su futuro y como poder cubrirse de cualquier situación inesperada decía que si bien había cosas en la vida a las cuales no se puede escapar lo que sí quería tener claro era si es que alguien la podía traicionar o estafar aquello fue un incesante debate entre dos amigas el cual eventualmente concluyó con la aceptación de Julia quien a pesar de su desaprobación le haría el café sin importar que fuera lo que descubrieran fue así que sirvió una taza de café turco cargado platicaron mientras lo consumían y al final volteó la taza sobre el pequeño plato esperaron unos minutos y cuando las últimas gotas escurridas por la taza secaron fue que Julia se puso a interpretarlo primero vio lo que ya había ocurrido en su pasado inmediato mostrando todo tipo de figuras y señalando con su uña manchas que claramente mostraban cada una de las tragedias después pasó al presente señalando que en su vida las cosas podían empezar a acomodarse si bien no le sería sencillo la propia vida le daría un descanso sin embargo al pasar a la parte que indicaba el futuro fue que Julia comenzó a tartamudear al ver las manchas en la taza nerviosa la mujer parpadeó un poco se acomodó en su lugar tomó un suspiro leía sin decir mucho y fue entonces que de pronto comenzó a decir aquello que estaba por suceder en la vida de Marta primero dijo que encontrar un trabajo sería complicado sin embargo a raíz de esto ella misma iniciaría un negocio en el cual haría algunos viajes situación que pronto le haría salir de aquella mala racha después de eso las cosas comenzarían a cambiar porque de alguna forma conocería a un buen hombre uno ya divorciado el cual quedaría enormemente enamorado de ella y que junto a este se iría a vivir al norte del país para ahí formar una familia si bien ambos no tendrían hijos ella se sentiría muy a gusto cuidando de la pequeña hija de su amado aquello le daría unos años de estabilidad y tranquilidad y al parecer de ahí en adelante no valía la pena saber más fue entonces que Julia alzó la mirada y sonrió a su amiga haciendo notar que la lectura había terminado sin embargo aquella sonrisa se veía tensa además Marta había visto claramente como algunas cosas señaladas con el dedo de Julia parecían no haber sido mencionadas como si se hubiera saltado varias manchas en la taza las cuales parecía haberse reservado aquello era un cuento de hadas que para nada parecía cierto o creíble y fue entonces que Marta molesta reclamó a su amiga argumentando que no debía mentirle alzó un poco la voz y le exigió que por aquella amistad que tenían le dijera todo lo que decían las manchas de café en aquella taza Julia simplemente agachó la mirada veía hacia la mesa mientras le decía a su amiga que estaba bien que le diría todo lo que el destino le deparaba pero que estuviera preparada porque las cosas no necesariamente mejorarían después de eso y que debía estar lista para afrontarlo Marta sintió miedo sin embargo la duda era mayor la consumía y esa sensación de escalofría en la espalda la hacía desesperarse por escuchar todo aquello que su amiga le diría fue así que se preparó pasó saliva se acomodó en su silla y escuchó atenta lo que Julia interpretaba efectivamente Marta emprendería un negocio sin embargo sería porque perdería el departamento del cual había dado un enganche aquel préstamo que había hecho a su exnovio precisamente haría que el banco le quitara la propiedad la cual simplemente no podía seguir pagando con esto vagaría rentando algunos cuartos yéndose poco a poco hacia algunas pequeñas ciudades situación que la obligaría a vender todas sus pertenencias para después instalarse en un pueblo alejado de la ciudad de esta forma poco a poco comenzaría a volverse alcohólica provocando que las malas condiciones físicas en las que se encontraba le dañarían la salud irremediablemente dejándola prácticamente desahuciada al grado de llegar a quedar internada en un hospital de bajos recursos ahí sus órganos pronto se dañarían y al no atenderse adecuadamente sus expectativas de vida simplemente se reducirían sin embargo un médico del lugar se fijaría en ella el cual enamorado le ofrecería irse a vivir con él al norte del país donde pasaría un par de años al cuidado de este solo que debido a la avanzada enfermedad y a la propia negligencia de ella es que terminaría perdiendo alguno de sus sentidos o incluso alguna de sus extremidades no se veía bien pero de acuerdo a lo que Julia interpretaba podía ser que la mujer tuviera diabetes después de eso no se veía mucho y era ahí donde el café dejaba de dar información sobre su futuro al terminar hubo un breve silencio Marta estaba en shock y Julia ni siquiera sabía qué decir para calmarla totalmente perdida Marta repetía que aquello no podía ser verdad porque ella no estaba enferma de nada y además ni siquiera le gustaba tomar lo hacía repitiendo una y otra vez con la mirada perdida que aquello debía ser un error o una terrible equivocación de su amiga solo que no era así Julia si algo sabía en la vida era predecir el destino a través de las cartas y el café por lo que lo único que pudo decir fue que por eso no era del todo bueno saber lo que el futuro nos deparaba después de todo en la vida se pueden tomar caminos diferentes y si a pesar de esto el destino siempre termina por regresar al menos debería de ser por lo que uno puede controlar y no por esperar a que las cosas sucedan la vida puede no ser de color de rosa para todos pero tampoco tenía por qué ser una tragedia Marta después de oír eso ya no dijo nada era claro que sentía la lástima de su amiga hacia ella y como habría dicho la señora Beatriz la gente que la quería seguro se preocupaba por lo que a ella le pasaba fue así que se levantó de la mesa le ofreció un pago a su amiga por la lectura del café pero esta se negó ya que según esto aquello había sido un acuerdo entre amigas al final ambas se dieron un abrazo y a pesar de que Marta por más que lo intentara no podía fingir su consternación sonrió forzadamente antes de irse de casa de su amiga los días pasaron y Julia preocupada por Marta la buscó insistentemente le llamó en repetidas ocasiones y después de no poder contactarla fue que intentó ir a buscarla al llegar a su departamento vio en la puerta que había un aviso de renta Julia pensó lo peor que aquella deuda ya había comenzado a afectar su destino sin embargo antes de dejar el edificio se encontró una señora que parecía trabajar en aquel lugar se le acercó y le preguntó si sabía algo de dónde podía estar su amiga Marta y fue entonces que la mujer movió la cabeza de un lado para otro encogió los hombros y le dijo a Julia que aquella mujer hace apenas unos días se había suicidado esto porque un olor muy fétido había comenzado a emanar de su departamento con lo cual el conserje tuvo que entrar a la fuerza solo para encontrar que la pobre mujer ya se encontraba muerta la había encontrado tirada en la regadera de su baño con las venas cortadas los brazos abiertos en canal y completamente desangrada todo indicaba que se había suicidado porque en algunos resultados médicos había descubierto que tenía diabetes la cual debía tomarse muy en serio y cuidarse para no padecer de sus estragos aquello a la mujer que contaba la anécdota le parecía un exceso porque quien en su sano juicio se suicidaría por una enfermedad la cual aún podía ser controlada sin embargo para Julia eso era diferente ya que se trataba de una confirmación que Marta tomó como un futuro de tragedia y desdicha después de eso Julia no dijo más y simplemente se fue del lugar con el tiempo siguió leyendo el futuro de la misma forma que siempre pero esta vez advirtiendo a la gente que era cercana a aquella gente que quería que en realidad ella no era experta en la adivinación que más que descubrir lo que depara el destino para la gente ella lo que hacía era dar una especie de terapia sin embargo no era cierto Julia lo que estaba haciendo era mentir porque no quería que nadie más nadie a quien ella apreciara volviera a cometer el mismo error que Marta y acabara con su vida simplemente por el miedo de saber que el futuro nunca podrá ser como uno lo pensaba gracias por escucharnos si te gustó lo que has oído te pedimos nos regales un like te suscribas y compartas esto es radio caníbal ch 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 Gracias por ver el video.